Tenemos que darnos cuenta de que tenemos un montón de valor las personas pero cada vez que juzgamos a otros o queremos cambiarles nos damos cuenta de que en el fondo estamos ignorando su valor, estamos ignorando su confianza, cuánto han conseguido hasta ahora, lo que pueden llegar a hacer y en definitiva estamos machacándoles y además les machacamos porque queremos que cambien y no podemos cambiar a nadie, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo, los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort, te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos, mi nombre es Matti Genmi, bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live aquí en el grupo Educando para el Éxito, donde vamos a aprovechar hoy para hablar de libros, concretamente del libro Cómo potenciar la confianza y autoestima a tus hijos, pero no del libro sino algunos consejos que cuento en el libro. Aunque os puse 15 cuando anunciaba esta mañana en Live, pero vamos a hablar de algunos más, vamos a hablar de 20, 21, 22 consejos o pautas o sugerencias que cuento en este ebook, que será algún día un libro, que ya podría ser, lo tiene 90 páginas, así que yo creo que en formato PDF saldrán seguramente 100 y algo. Pero en cualquier caso, es aprovechando que estamos en el día del libro, hoy día 23 de abril, ayer por cierto, aunque es un cotillo, ayer fue el día de la tierra me parece y el 21 fue el día de la creatividad e innovación, pero ayer hizo 37 años que yo llevo con mi chica, que da mucha raya que lo diga porque dice que somos muy mayores, pero me da igual, es un comentario más, un cotillo más de estos que me encanta compartir, porque al final son cosas que están ahí, que son información real y que os cuenta un poco más de quién soy o en este caso quiénes somos, mi mujer y yo. Como pareja. Vale, pues como decía, vamos a hablar de 15 pautas, 15 consejos, 15 sugerencias o algunas más para ayudaros a mejorar la relación con vuestros hijos, en este caso en un sentido muy concreto que es potenciando su confianza y su autoestima y algo que cuento en el ebook o también, voy a llamar el ebook porque aún no está publicado el libro en formato digital, en formato papel, sí está en digital, pero no en papel. Y es que en realidad esto no vale potenciar tanto o solo o directamente la confianza y autoestima de tus hijos en primer lugar como en segundo, en primer lugar hay que potenciar tu confianza, tu autoestima, porque muchas veces lo que ocurre es que nuestros hijos están copiando de nosotros lo que hacemos, cómo pensamos, lo que sentimos, cómo nos comportamos y al final no nos damos cuenta, pero estamos siendo el modelo para ellos. Seguramente no en todas las áreas, porque a lo mejor dicen, no, yo no soy así. Bueno, a lo mejor no en todas las áreas, pero quizá en alguna área de tu vida está siendo así o te estás comportando así, tus hijos te están copiando y tienen un modelo o a lo mejor no eres tú, es tu pareja o a lo mejor no eres tú ni tu pareja y son tus padres o son vuestros hermanos, sus tíos, etc. En definitiva, alguien les ha dado ese modelo porque sabemos que las personas desarrollamos estrategias a partir de lo que vemos o también a partir de cómo somos influidos, a partir de cómo nos están tratando. Así que vamos a empezar a ver cuáles son esas pautas o consejos que os sugiero para trabajar. La primera es, no puedes cambiar a nadie excepto a ti mismo o a ti misma. Esta es una de las primeras cosas que pongo en el ebook y que es algo como muy obvio para, quizá para la gente que se cae al mundo del coaching, pero para otros es como, ah no, no puedo cambiar a nadie, pero sí, espérate, he venido justamente aquí a este webinar para cambiar a mi hijo, a mi hija, o a este webinar, no a este live, perdón. Bueno, estoy pensando en el jueves que tenemos un webinar, por cierto, para la gente que no esté todavía en el mentoring y no conozca cómo funciona la actualidad consciente, tenemos el jueves que viene este webinar que aprovecho ya para soltar la cuña publicitaria. Y a lo mejor dices exactamente, bueno, pues yo quería cambiar a mis hijos, quería cambiar a, o incluso a mi pareja, quería ver cómo puedo influir en él o en ella, porque, o en ellos, porque me doy cuenta de que su autoestima o su confianza no es muy alta y eso es algo que, si no tienes, si no me has escuchado hace tiempo, sabrás, no sabrás, perdón, que tiene una influencia directa muy alta en cuánto, cómo te preparas estás para cumplir tus sueños, ¿sí? Como tienes una autoestima baja y una confianza baja, lo de cumplir tus sueños es como que complicado. Pero, si tienes autoestima y tienes confianza y crees en ti, tercera pata, que siempre hablo de la autoestima, la confianza y la creencia en uno mismo, eso te predispone muy bien para cumplir tus sueños, que es una de las indicaciones de que estás o bien viviendo ya o a punto de empezar a vivir una vida extraordinaria, una vida en la que ocurren cosas que no son la norma, que no son lo normal. Esta mañana teníamos una sesión con el programa que estoy haciendo que os fui comentando algunas semanas y nos decían, tenemos que buscar, tenemos todos una montaña de valor debajo de nosotros mismos, estamos de pie en montañas de valor, we are standing on mountains of value, como dice en inglés, pero simplemente a veces no la vemos. Y decía, una de las formas de darte cuenta, si tienes algo que has conseguido que son números grandes, lo puedes poner en proporción a otras cosas. Por ejemplo, en la pista de Wimbledon entran 50.000 personas, en Wembley, en el estadio de fútbol, entran 80.000. Y si tú tienes un número más grande que eso, puedes ponerle proporción a lo que has conseguido a este número. Yo le digo, ah, o sea, yo puedo decir que he conseguido 200 veces el estadio o las pistas de Wimbledon llenas de gente viendo Te atreves a soñar el vídeo. O he conseguido que dos países como Finlandia enteros, han visto, toda su población han visto Te atreves a soñar. Y era como, wow, un pedazo de número. Vale, ¿por qué te digo esto? Porque tenemos que darnos cuenta de que tenemos un montón de valor las personas, pero cada vez que juzgamos a otros o queremos cambiarles, nos damos cuenta de que en el fondo estamos ignorando su valor estamos ignorando su confianza, cuánto han conseguido hasta ahora, lo que pueden llegar a hacer y en definitiva estamos machacándoles. Y además les machacamos porque queremos que cambien y no podemos cambiar a nadie, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos Solo puedo cambiar yo, solo puedo cambiar a mí mismo, no puedo cambiar a mis hijos no puedo cambiar a mi mujer, no puedo cambiar a mis clientes, no puedo cambiar a nadie solo puedo cambiarme a mí mismo. Puedo tratar de ser seductor, puedo tratar de influir puedo tratar de atraer, puedo tratar de ni siquiera convencer convencer es un verbo que tampoco creo en él. Creo que convencer es vencer al otro El hecho de que lleve la palabra, el verbo vencer dentro de convencer me parece terrible cuando alguien lo usa para decir, te voy a convencer, a que no, que no me convences Así que creo que es mucho más bonito hablar de seducir o de atraer o de influir Y eso es lo que puedes hacer, pero no puedes convencer a nadie, no puedes cambiar a nadie Y por suerte nadie te puede cambiar a ti, así que esto es importante recordarlo Hola, ¿cómo estás Marcelo? Entonces, primera premisa era no puedes cambiar a nadie, así que si quieres que la autoestima confianza de tus hijos aumente, empieza pensando cómo vas a potenciar más tu autoestima o tu confianza o en qué áreas te toca empezar a aumentarla porque es posible que tus hijos se hayan copiado Si igual eres una persona súper valiente y hace bungee jumping o hace paraquerismo o hace buceo o hace no sé, salto de motocross haciendo mortales, me da igual lo que sea Pero resulta que cuando se trata de hablar en público igual te rajas O hablas en público y haces un montón de empresa y haces un montón de cosas Pero si se trata de hacer un baile, te rajas Bueno, pues me da igual en qué área sea Fíjate dónde tienes unos juicios sobre ti mismo o ti misma que te están frenando o dónde te falla la confianza Porque quizá sea la referencia que tus hijos han cogido para no desarrollar la suya Segundo punto Todas las relaciones fracasan o tienen éxito en base a los contratos en los que se asientan y a cómo se aplican Este es un concepto que trabajamos desde hace mucho tiempo en la consultoría yo lo aprendí hace ya más de 20 años que me parece fascinante como concepto, como distinción para mejorar relaciones, para mejorar equipos, para mejorar relaciones específicamente con los hijos o con la pareja que compartiremos en el mentoring por cierto, haces conmigo el mentoring ya y que, bueno, el mentoring creo que lo comenzaremos brevemente porque ahí es creo que luego entramos en más profundidad en otro programa que está por encima del mentoring que es el líder consciente pero en qué caso, daremos alguna aportación sobre ello y los contratos no son solamente contratos legales los que se hablan en el día a día son contratos psicológicos y lo que estoy dando aquí son contratos psicológicos son esos contratos que vamos a definir con nuestros hijos o con nuestra pareja o ambos contratos y que pueden hacer que fracasemos o que tengamos éxito según como estén pactados yo me acuerdo que el primer contrato que tuvimos con nuestros hijos tenían 8 y 6 años era 2008, creo que fue cuando Kimi Raikkonen gana el mundial de Fórmula 1 en Brasil y aquel día tuve que saltarme mi contrato para ver la carrera de la televisión grande porque el contrato era que los chicos tenían acceso a la televisión grande hasta las 6 de la tarde, creo que era todos los días y yo me tendría que conformar con lo de la cocina que en realidad me daba igual pero aquel domingo era Fórmula 1 Raikkonen está a punto de ganar el mundial y efectivamente el contrato no conseguí mantenerlo así que tuve que no solo me lo cargué sino que tuve que compensar a mis hijos luego con la compensación que tenía el que cargarme en mi contrato Hola, ¿cómo estás? Luisa dice, buenas tardes Mati a todos feliz viernes igualmente por lo tanto, es muy importante saber definir contratos con nuestros hijos para potenciar la autoestima y confianza muchas veces la confianza y la autoestima baja sobre todo la parte de confianza porque el contrato no se cumple me acuerdo cuando mi padre se cachondea a mí cuando era pequeño pequeño, tenía 10 años o por ahí y iba a su trabajo muchos días a buscarle o trabajaba con él en verano y le dice, papá, vámonos ya, trabaja vamos a casa ya, vámonos que ya es tarde que me lo dijiste ayer que mañana vamos a hacer y empezaba, mañana me lo dijiste ayer por la mañana y digo, me te cago en la leche déjate que cachondeo conmigo vámonos ya a casa y se saltaban los contratos así que yo creo que de ahí aprendí que con mis hijos no haría lo mismo y pondría mucho foco bueno, aquella época no quedaba contratos me llamaba promesas pero creo que decidí inconscientemente que con mis hijos no haría lo mismo y bueno, seguramente me he saltado alguno como aquel día famoso 2008 pero espero haberme saltado poquitos y sobre todo saber recontratar si me saltó un contrato cuarta premisa ¿es la cuarta? ah no, tercera me comprometo a aplazar mi juicio es algo que pongo en el libro y que siempre le pido a mis lectores para que apliquen lo que viene detrás y también ponía me comprometo a relacionarme desde una actitud positiva conmigo mismo o conmigo misma y con mis hijos algo fundamental si queremos que la relación mejore es estar atentos a la actitud que como ya sabéis la fundamental es el yo estoy bien tú estás bien la actitud protagonista ¿sí? así que esa es muy sencillita a los que me seguís hace tiempo ya condición o perdón consejo número cuatro cuando buscas culpables no asumes responsabilidad algo muy importante darnos cuenta es que muchas veces estamos quejándonos criticando culpando a nuestros hijos a nuestra pareja porque las cosas no van como quieren como queremos perdón y sin darnos cuenta estamos eximiéndonos de responsabilidad y cuando abdicamos de esa responsabilidad estamos cometiendo el grave error de que no vamos a poder primero aprender darnos cuenta de cómo nuestra forma de actuar o de omitir acciones ha podido influir en nuestros hijos para tener mayor o menor autoestima o confianza o incluso creer en sí mismos y sin darnos cuenta por el hecho de buscar a sus culpables y estamos fallando así que muy importante no buscar culpables y entender que además la culpabilidad es una emoción de baja vibración la culpa que no tiene cabida en los padres o en los profesores que se lideran correctamente y digo desde una actitud protagonista condición número o consejo número digo condición todo el rato no sé por qué consejo número cinco tus hijos se pasan el día observando si eres coherente entre lo que dices y haces de hecho cuando cuando copiaba esto del ebook y lo ponía en mi guión decían pues en realidad no es si eres es si te portas de forma coherente pero dije bueno voy a dejarlo como estaba escrito porque en el fondo para ser correcto sí habría que decir bueno no eres coherente o incoherente es una etiqueta demasiado gratuita pero si te portas o no de forma coherente o incoherente entre lo que dices y lo que haces y eso tus hijos nuestros hijos son auténticos especialistas yo siempre digo que los mejores consultores son pequeñitos miden menos de un metro y tienen 5 o 6 años porque se fijan permanentemente no en el contenido que es lo que se supone que no hay que hacer cuando eres un buen consultor o un coach sino en el proceso se fijan en me dijiste hace 15 días tal cosa ¿la has cumplido? y da igual la cosa si estás cumpliendo lo que me dijiste porque entonces vas a decir eres un mentiroso soy mentirosa y lo que están atentos es el proceso luego el contenido cambia cada vez pero están atentos a ver si se cumple o no se cumple así que atento con esto porque puede influir también en la confianza que tengan porque si no cumples sus hijos se dan cuenta de que esto de que va esto va a ser incoherente y esto como como me ayuda a mí a confiar en mí mismo y como me ayuda a tener una buena autoestima si tengo que hacer una cosa y hacer otra porque además estoy comprendiendo los modelos sexto consejo cada mañana eliges tu actitud te irá mejor si lo haces conscientemente algo que no nos damos cuenta es que nos levantamos por la mañana si nos ponemos a hacer las cosas que sean las rutinas matutinas típicas ir al baño me lavo la cara hago mis cositas quizá me tomo un café o desayuno no sé si alguien se fuma un cigarro por la mañana o lo que quiera que haga pero en definitiva tienes unas rutinas una de las partes de tu rutina de tus hábitos matutinos constructivos y conscientes debería ser elijo mi actitud hoy va a ser un día maravilloso y igual va a ser para el resto de la gente voy a tener reuniones espectaculares voy a hacer un live increíble me lo voy a pasar genial con la gente con la que estoy voy a apoyar un montón a la gente con la que trabajo etcétera etcétera tenemos que hacer lo que llamamos en nuestra metodología un feedforward potente un feedforward que va a generar win-win-win y eso va a ocurrir cuando esté en plus-plus-plus o al menos en plus-plus si no incluyo al planeta al menos tú y yo que estemos bien en mí y mago en mi forma de planteármelo en mi actitud y desde ahí genero resultados win-win de nuevo de nuevo muy importante si yo espero que mis hijos tengan un buen día conmigo tengan una buena experiencia de usuario de mí en el día y si esto lo del hijo es muy probable que cuando mis hijos dejen tirado por medio en la casa no recojan los cubiertos o no recojan los platos y no lo meten en lavajillas o no cumplan con sus obligaciones en lugar de otra la estamos siempre igual y en vez de gritar culpar criticar o quejarte digas om om vale aplazo el juicio ha pasado esto reviso el contrato les digo oye no has cumplido el contrato esto se ha quedado a medias desde la calma sin gritar sin quejarte sin criticar desde el máximo respeto de tú y yo estamos bien y lo que quiero que cambies es tu comportamiento porque este que ha ocurrido no es el que habíamos pactado y si no lo quieren hacer cuando tendrás un contrato entonces por decir vale pues si tú no cumples tu parte está bien yo lo acepto y lo entiendo y a veces puede ser un reo cumplir el contrato pero tampoco tengo mi obligación de cumplir el mío mamá ¿qué significa eso? ¿papá ¿qué significa eso? bueno pues que a lo mejor mañana no vamos al partido o no vamos a salir a dar una vuelta como habíamos pactado o no voy a hacer la comida porque ¿por qué tengo que hacer la comida? si el contrato es que yo hago mi parte pero tú haces la tuya sin chantajes es únicamente no es si tú no haces no hago lo mío no si tú te haces tu contrato como el contrato se rompe a mí me libera que el contrato siga en marcha por tanto porque tengo que cumplir mi parte pero puedes cumplir la tuya entonces yo también claro que tú cumples la tuya joven yo no quiero romper no quiero ser yo que rompa el contrato por tanto vamos a mantenerlo parece chantaje pero no es lo mismo primero es un recordatorio porque tú puedes ir comprando tu contrato pero lo que haces es también recordarles que al final esto es un pacto y los pactos si se incumplen tienen consecuencias y si no se dan cuenta tu trabajo es recordárselo pero desde una actitud sana ¿sí? no desde una actitud de te vas a enterar y ahora no sé qué y con amenazas que es lo que a veces ocurre que encima lo peor es que cuando hacemos amenazas muchas veces no las cumplimos y al final nuestros hijos se dan cuenta de que somos incoherentes yo recuerdo la cantidad de veces que a mi mujer le decían a mis hijos cuando eran pequeños tengo una foto me acuerdo en un Carrefour un centro comercial en España iba en el carro el pequeño en la parte de la de sentado con las piernas colgando hacia nosotros el mayor dentro del carro y me acuerdo porque tenemos una grabación además de aquel día y hice fotos y era el típico de un día de ¡no volvemos a comprar con vosotros! y mis hijos estarían a pensar ¿cómo que no? si esto lo dijiste hace ya no sé cuántas veces en los últimos dos años y seguimos viniendo a comprar si no nos morimos de hambre y esto obviamente les podría dejar en casa pero tampoco están los abuelos cerca etcétera con lo cual al final sus hijos se dan cuenta que aquello no realmente no ocurre como les decías dices por aquí Luisa muchas cosas he sido incoherente sin embargo no culpo al exterior sé que algo dejé de hacer o hice de una forma que no era la que tocaba en su situación particular correcto y lo malo lo bueno es darnos cuenta eso sería un primer paso lo siguiente es buscar cómo ser menos incoherente tantas veces es un poco frase rara pero buscar ser menos incoherente porque tus hijos van a aprender y si lo eres admitírselo a ellos tenéis razón me he equivocado a veces mi hijo me dice el mayor sobre todo yo al mayor papá eres un hipócrita digo ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho mal? dijiste no sé qué he hecho tal cosa digo es verdad lo siento no me da cuenta lo retiro lo cambio X al final no vamos a comportarnos de forma perfecta si somos perfectos como seres humanos nuestra esencia es perfecta pero nuestro comportamiento siempre es mejorable por tanto cuando te equivocas lo reconoces y no pasa nada eso sí pones el foco para que no vuelva a ocurrir porque si eres incoherente sistemáticamente a las mismas cosas tus hijos te van a decir ¿para qué coño me dices no sé qué? y luego no lo haces pues también seré incoherente yo con lo cual todo lo que te diga lo pongo en stand-by lo dejo en entredicho como una posibilidad simplemente que a lo mejor lo hago porque te estoy imitando estoy siendo incoherente como tú así que creo que no es que busquemos la perfección pero sí busquemos ser coherentes porque al final tiene el sentido si comprometes alguna cosa y la haces pues la gente está a gusto contigo, confía y sabe que puede contar contigo ahora si te comprometes y luego no la haces la confianza sufre y también puede sufrir su confianza en sí mismos o su autoestima porque pueden pensar que no lo haces porque no confías en ellos esta semana mi hijo se quejaba al mayor de que le aplacé una reunión un par de veces bueno, una vez la segunda no estaba tan claro el pacto pero sí en el final fueron dos veces hoy tuvimos la reunión a pesar de que no se acordaba que la teníamos y me dijo estoy harto me han aplazado una reunión esa semana seis veces y dije ¿quién ha sido? no, tú por lo menos dos o tres y digo y es cierto a veces ocurre esta famosa y asquerosa frase que no me gusta nada que dice donde hay confianza de asco no me gusta decirla pero a veces la confianza es un exceso de confianza en el que no pasa nada si a alguien que quiero que está muy cercano le incumpló una promesa sí, sí que pasa que cuando tienen el coraje para decírtelo te saca los colores así que es muy importante tener más respeto por los contratos que tenemos con cualquier ser humano especialmente con los que te tienen cerca y te ven con frecuencia y te imitan así que no sé si has sentido Luisa bien por reconocerlo pero atentos a que no nos vuelva a ocurrir esta situación en la que estamos incumpliendo más veces de la que toca consejo número siete que lento voy vamos veinte minutos siete consejos nada más me enrollo demasiado en cada imago puedes tener un nivel de autoestima diferente dependiendo de en qué estés poniendo el foco aunque la autoestima en general es la imagen que tengo de mí mismo y la confianza es cuánta capacidad creo que tengo para hacer algo pero a veces podemos variar nuestra autoestima en función de con quien esté por tanto en ese imago de esa relación puede que si yo estoy delante de alguien que estoy acostumbrado a ver me siento fenomenal pero si de repente me dicen va a venir el mayor experto del mundo en tu campo y yo considero que no estoy al nivel de esa persona pues a lo mejor cuando venga empieza a ver quién soy yo y qué nivel tengo y el problema que estaré teniendo es que me estoy juzgando de una forma que no toca debería ser yo soy yo y tengo mi nivel y está bien pero si empiezo a juzgarme y a compararme es posible que mi autoestima no esté en el mismo sitio que debía estar en función de con independencia de quien tuviese delante y eso va a hacer que mi comportamiento sea diferente mi confianza también varíe no crea tanto en mí y seguramente me muestre torpe me confunda tartamude etcétera etcétera o tiemble o equis y al final la otra persona dirá este tío es muy inseguro este tío es muy inseguro ¿sí? justo el más grande me dice mamá me dices que debo hacer tal cosa sin embargo sé que terminarás haciéndolo tú bueno pues ahí por ejemplo hay incoherencia por parte de los dos o tenéis una simbiosis bastante disfuncional porque tú le pides pero él sabe que no tiene que cumplirlo porque al final vas a hacer tú tú lo pides sabiendo que no vas a terminar haciéndolo tú vas a salvarle flaco favor cuando tenga 10 años más dirá mamá ven a negociar con mi jefe o ven a montar esta empresa conmigo porque no vas a estar ahí para hacerlo cada uno tiene que hacer su vida así que importante buscar las incoherencias para dejar de cometerlas no es que sean fallos son cosas que no nos hemos dado cuenta y tenemos que dejar de ejecutar o de cometer esas incoherencias esa es mi sugerencia octava piensa en el limado que tus hijos tienen sobre vuestra relación una cosa que me encanta hacer es cuando hacemos el contraste recuerdo una vez cuando estábamos en una conferencia en un programa de formación y contábamos nuestra historia cómo contabas tú cómo he dado yo mi historia y de repente dice ahora cuéntate historia desde el punto de vista de tu padre y entré a una emoción espectacular porque de repente mi padre falleció hace tiempo ya con lo cual me imaginé él contando dónde estoy o dónde estaba esto hace un año dos años y se me pone la carne de gallina y era espectacular la emoción que sentía porque de repente es como joder es que no tiene nada que ver yo estoy acostumbrado a contar mi historia pero cómo la contaría mi padre con qué orgullo la contaría o mi madre o cómo la contaría mi mujer o alguno de mis hijos y de repente te das cuenta de wow así es como estábamos los demás ven la relación ven cómo somos cómo estamos por tanto en este caso no hablo de tu historia no hablo de lo que tú vas a contar de cara a una audiencia que es donde yo aprendí esta técnica pero si es de cara a tus hijos cómo ven tus hijos vuestra familia cómo ven tus hijos cada uno de ellos por separado te ven a ti o a tu pareja o cómo ven su relación contigo o cómo es su experiencia de usuario contigo etcétera etcétera eso a menudo se nos olvida porque estamos tan ciegos al hecho de que la realidad que nos contamos siempre es desde nuestro punto de vista que incluso aunque nos imaginemos lo que creemos que ellos cuentan no nos sirve porque no es lo que ellos cuentan te sirve como como calentamiento pero en el fondo tienes que averiguar cómo lo ven ellos y no para que te contesten de la forma en que sea agradable para ti sino de la forma subjetiva entonces voy a decir hazme un DAFO si no conocéis el acrónimo de DAFO los que venís del mundo del marketing seguro que sí la estrategia DAFO es debilidades y fortalezas de una situación y amenazas y oportunidades esa situación lo que viene a futuro debilidades y fortalezas es ahora amenazas y oportunidades en el futuro bueno pues cómo ven ellos qué debilidades tiene vuestra relación y qué fortalezas tiene vuestra relación qué amenazas futuras pueden ocurrir y qué oportunidades futuras pueden también ocurrir podéis provocar y eso puede ser muy divertido como ejercicio muy bonito también tener una parte dura posiblemente si tus hijos tienen la madurez suficiente para contarte las cosas que ven porque no se trata de que te duelen la píldora como decimos en España se trata de que te cuenten lo bonito solamente se trata de que te cuenten todo lo que ven perciben sabiendo que estáis creciendo y que no tienen que tener miedo para compartirte lo que no les guste sería una premisa previa que habría que trabajar con ellos para ver si están preparados para contártelo porque si no te van a decir lo maravilloso o maravillosa que eres vas a salir del lado de la habitación porque no cabes de lo ancho que le has quedado pero no sirve para mucho siguiente número 9 si lo que quieres es que alguien por ejemplo tu hijo cambie sus comportamientos y aumente su autoestima y aumente su confianza es fundamental que antes de nada cambies tu imago sobre él o sobre ella tu hijo o tu hija me encuentro muchos padres también el mundo de la empresa cuando hablamos que me dicen no es que me impobrecito hijo es que me impobrecito hija porque tu pobre hijo tu hija no porque le pasa esto y lo otro pero porque porque dices que es pobre mi madre decía mucho esto de pobrecita tu hermana mamá no es pobrecita no es un problema de dinero no pero es que le pasa esto ya y a mí también pasa otras cosas y que no es pobre ya pero tú tienes más no sé qué mamá que no que no es pobre nadie ni siquiera aunque tengas no te quieras no eres pobre tienes una capacidad pues te lo cuentas te vas a creer así que deja de contarte que eres pobre o tú o son por él los demás la única forma de ser pobre es pobre de espíritu así que confío en que nadie aquí sea pobre de espíritu por tanto es un tema de cambiar tú o tu imago si te estás contando algo de este estilo sobre todo cambiar el imago que tienes de tus hijos y no estar en tu imago permanentemente de forma inconsciente salvándoles diciendo pobrecillos y claro es que este es que este es que este es lo mejor que el otro es que este este no está inteligente este no está no sé qué este no está creativo este no está ordenado este no está en los guantos este no está rápido este no está lento este no está deja de ponerles etiquetas deja de compararles deja de compararles con sus hermanos con sus hermanos o con otros o contigo o con quien sea me da igual son únicos son auténticos así que cambio primero tu imago si quieres que cambien algo porque si no estarás inconscientemente proyectando sobre ellos lo que consideras que les pasa dices entre otras tropiezos pero me doy cuenta de mis hijos me lo hacen saber también así es que hay solo tener la humildad de decir chuta en realidad me equivoqué exacto y dejaré de hacerlo para la próxima siguiente paso no solo cambiar no solo reconocer que está fenomenal sino además cambiarlo para la siguiente décima décimo consejo cada vez que la persona confronte uno de sus miedos los convierte en confianza por tanto necesitas que tus hijos si quieres que tengamos autoestima y confianza saquen sus miedos habla con ellos de tus miedos enséñales que tú también has tenido miedos que los sigues teniendo especialmente los miedos que hayas transformado idealmente si tienes algún miedo actual puedes compartirlo especialmente que no sean aquellos que les tienen en cuenta ellos no digas tengo miedo de que te pase algo porque al final no es que sea un miedo terrible pero todo lo que sea que influya sobre ellos les pones una presión innecesaria con lo cual habla de otro tipo de miedos habla de miedos de no sé de la economía tal o pero en general sobre todo habla de los miedos que tuviste y que ya no tienes para que se den cuenta que tú también has vivido el proceso y que también pues se pueden trascender que si tu madre o su padre su madre lo han conseguido también lo van a conseguir ellos condición número 11 la clave para potenciar tu autoestima y confianza pero en su autoestima o la autoestima en general y la confianza es trabajar desde la plus plus como ya sabes porque el objetivo es aprender a separar el ser del hacer por eso quería ponerlo antes lo del plus plus ya pero lo he adelantado pero que es importante aquí darnos cuenta de que lo que buscamos es separar ser de hacer o ser de pensar o ser de sentir son verbos diferentes y el plus plus te ayuda a esto condición número 12 perdón consejo lo bueno de la actitud es que la puedes cambiar con tan solo tomar la decisión hemos hablado de esto ya un buen unos cuantas veces sobre ello pero es una decisión nada más para cambiar la actitud no hace falta estudiar un máster no hace falta nada más que tomar la decisión cambia una actitud yo estoy bien tú estás bien se acabó a partir de ahora consejo número 13 cuando tus hijos te ven hacer ciertas cosas te imitan usando sus neuronas espejo tenemos todos neuronas espejo y lo que hacemos es utilizarlas para copiar comportamientos de los demás así que muy importante que nos demos cuenta de que si queremos que cambien ellos no ser referente del comportamiento que no queremos que hagan consejo número 14 cuando fuimos pequeños aprendimos a padrear aprendimos a copiar de nuestros padres viviendo la experiencia desde el rol de hijo y ahora lo que hacemos es replicarla desde el rol de padre que vivimos a hacer por tanto muy importante que recuperemos ese conocimiento de que hacían mis padres y si me gusta lo que hacían o me gustaba lo que hacían replicarlo y si no cambiarlo pero hacerlo consciente y no ser simplemente repetidores del proceso consejo número 15 para mejorar la autoestima de tus hijos asume tu responsabilidad por lo que de forma consciente o inconsciente estés influyendo lo dije al principio de la sesión no nos damos cuenta pero nos pasamos el día siendo la referencia para ellos nos pasamos el día creando condiciones en las que nuestros hijos desarrollan su personalidad y sin querer les hemos pasado entre nuestra pareja y nosotros o con además otras figuras de autoridad en el entorno familiar les hemos pasado una serie de criterios a veces desde el punto de vista del colegio yo recuerdo la típica frase terrible cuando éramos pequeños papá mamá el profesor me ha castigado me ha pegado te lo habrás merecido joder para eso te lo cuento para que me machaques en mi casa no se decía pero he escuchado más de un conocido donde se decía esto en sus casas me parece terrible el hecho de justificar al profesor en lugar de tratar de entender tu hijo viene a ti con ganas de que le reconozcas o al menos valores sus palabras y si lo haces en machacarle le ayudas muy poquitín así que importante que asumamos responsabilidad por la forma en que estamos creando condiciones en la familia y sobre todo no machacarles cuando otros lo han machacado previamente y dije 15 consejos pero bueno como también dije al principio de la sesión he añadido 6 más así que los voy a contar aquí las tengo ya en mi lista no las voy a me voy a saltar decías por aquí Luis es increíble la personalidad y el carácter que tienen y sí les hablo de mis miedos me preguntan también me deben llorar no sé si estará bien pero es lo que me nace sí llorar es la goza es algo que nuestros hijos no deberían tener falta de referencia de sus padres teniendo todas las emociones todas están ahí por algo y cuando nuestra emoción surge nos toca vivirla lo más rápido posible diría yo para que no nos quedemos enganchados en ellas y no nos apeguemos a ellas y no creemos hábitos con ellas pero no deberíamos escondernos de nuestros hijos creo que es algo terrible que los padres hacen porque cuando le privamos a nuestro hijo de cómo se llora no saben llorar yo de pequeño no sabía llorar no lloraba en general porque no tenía modelo yo digo aprendí a llorar cuando tenía casi 40 años no es cierto que no había llorado antes pero que no sabía no tenía claro cuándo se lloraba había aprendido básicamente a no llorar y a poner cara de póker cuando en realidad quería llorar y creo que no es nada sano número 16 la autoestima es el resultado de los juicios que haces o hacen otros sobre ti y que decides creerte esta parte es muy importante la autoestima la estima que tienes de ti es el resultado de los juicios que haces o hacen otros sobre ti y que tú decides creerte podrías no creértelo desestimarlos y ya está de hecho curiosamente desestimarlos y estima viene la misma palabra la mejor la mejor misma raíz la mejor manera de cuidar tu autoestima es haciendo juicios positivos sobre ti mismo sobre ti misma y lo mismo sobre tus hijos si quieres que tengan una buena autoestima haz juicios en positivo no les digas eres un desastre eres un desgraciado eres un no sé qué eres un no sé cuántos porque eso es lo que se llama en análisis transaccional un atributo un atributo es ponerles la camiseta como se pusiese la pone la camiseta y pone aquí soy un incompetente soy un inútil soy un desgraciado eso es lo que es un atributo en análisis transaccional consejo número 17 en vez de insistir en lo malo del pasado en lo que no te gustó que hicieron insiste en lo bueno que quieres que hagan en el futuro los que tengáis trabajo más tiempo conmigo sabéis que esto sería no hacer un feedback de lo que no te gustó sino hacer un feed forward de lo que esperas es la forma que yo enseño en consultoría a mis clientes de empresa cómo trabajar el feedback para que alguien mejore no le machaques por lo que hizo que no te gustó lo transformas lo trasciendes lo sublimas y le dices a tu interlocutor que es que son tus hijos fenomenal he visto que has limpido la habitación y espero que en el futuro lleves la ropa a la lavadora no es fenomenal has hecho la habitación pero joder deja la ropa tirada en el cuarto ¿no? ¿para qué vas a machacar? ¿para qué vas a estropear el feedback que acabas de dar? déjalo bonito refuerza lo que han hecho bien y ahora les dices que en el futuro esperas que hagan esto como un on top como es en inglés como la guinda va a ser que de más la ropa cabe en la lavadora si es que es eso o en el cuo de la ropa para lavar si no queréis que mezclen ropas o X otro día decía alguien no sé quién lo decía creo que decía Wayne Dyer un otro que estaba escuchando con 8 años un niño sabe poner la lavadora y digo pues seguramente porque con 7 o un 5 ya saben jugar con el smartphone videojuegos la lavadora no es más complicada que un smartphone y tiene menos teclas que cualquier videojuego que tiene combinaciones más complicadas así que sería algo interesante empezar a darnos cuenta si nuestros hijos les hacemos el programa les hacemos el videojuego de poner la lavadora a ver cómo juegan número 18 si usas el verbo ser con tus hijos asegúrate de que lo hagas para hacer una afirmación positiva tiene todo que ver con lo que acabo de hacer del atributo prohibido de decirles a tus hijos eres un desgraciado eres un inútil eres un no sé qué cualquier tipo de afirmación disfuncional y por lo contrario hace afirmaciones positivas con el verbo ser número 19 gamifica lo que quieres que aprendan gamifica significa convierte en un juego gamify como dicen en inglés convierte en un juego lo que quieres que aprendan es mucho más fácil número 20 los padres podemos transmitir falta de confianza a través de nuestros juicios cuando empezamos enjuiciando las cosas o nuestra propia capacidad pues eso es muy complicado yo esto nunca lo haría tus hijos tus hijos dicen no pero yo tampoco al final empiezan a copiarte y número 21 y con esto ya terminamos no trates de que lo hagan todo bien a la primera sino que lo hagan poco a poco dejarles espacio dejarles tiempo para que hagan las cosas a su ritmo y tengan el espacio para aprender y no sientan la necesidad que tengan que hacer todo de golpe así que de esta manera van a poder mejorar mucho su autoestima y su confianza y si quieres todavía saber más para potenciar la confianza autoestima a tus hijos ponme aquí un comentario porque dentro de poco os pondré donde podéis conseguir el ebook que es algo que si no lo tenéis es muy interesante para poder trabajar esto en más profundidad porque además trabajarás tu propia autoestima y tu propia confianza así que nada más aquí os dejo nos vemos el viernes de la semana que viene el lunes tenemos LinkedIn live en LinkedIn martes y jueves Clubhouse jueves también tenemos webinar masterclass para la gente que no esté en el mentoring que quiera aprender temas del mentoring y el miércoles tenemos el grupo proyecto libera tu vida que hablaremos también de temas de autoliderazgo así que nada más nos vemos el viernes la semana que viene o el día que queráis el resto de la semana en los diferentes sitios donde voy a estar y espero que seáis buenos el fin de semana y que empecéis a practicar algunos consejos que no condiciones que os estaba compartiendo a lo largo del live de hoy nada más nos vemos buen fin de semana espero que disfrutéis hasta pronto chao chao y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de Facebook encontrarás el enlace en la descripción